La Unidad T3 de Bomberos Departamentales Bárcenas Villanueva Hicieron acto de presencia a lo que es Colonia Monte de los Olivos en Bárcenas Villanueva En ese lugar se informó sobre un impacto estructural Elementos constatan que es afirmativo por lo que ya están laborando en el lugar En el lugar hasta el momento únicamente bomberos reportan daños materiales La Unidad T3 de Bomberos Departamentales Bárcenas Villanueva De la Unidad T3 de Bomberos Departamentales Bárcenas Villanueva La Unidad T3 de Bomberos Departamentales Bárcenas Villanueva es en Colonia Los Cederos, Bargenas Villanueva, el señor por acá pues nos va a dar información en cuanto estima él las pérdidas donde fue ese incendio estructural. Sí, la verdad es que mordó, no sé, yo ahorita llegando, vengo del trabajo, no sé cómo fue, pero me destruyó todo mi caso, me quedé sin nada. Sí, la verdad, hay personas de buen corazón que te quieran ayudar, va, afecto o se quemando, no sé si nada. Muy bien, ¿Usted tiene hijos menores de edad? Sí. ¿Cuántos tiene? Tengo uno de dos añitos. ¿Dos añitos? Sí. ¿Únicamente uno? Sí, únicamente y mi esposa. ¿Su esposa? ¿Su esposa dónde se encuentra ahorita? Anda por la iglesia. Anda por la iglesia, según lo que informan, ya que no había nadie en esa vivienda, por lo que el señor Lisandro solicita a toda aquella persona de buen corazón que le brinde una ayuda, ya que se han quedado sin ningún techo donde pasar esta noche. Sí, así. Acá en Colonia Los Cederos parten las Vía Nueva. Colonia aledaña a Colonia Monte Los Olivos. Así es. Muchas gracias. El momento de ampliar la información del incendio estructural donde bomberos departamentales Bárcenas Vía Nueva laboraron por un lapso de unos 20 minutos aproximadamente. Es en Colonia Los Cederos. Colonia aledaña a Monte Los Olivos, Bárcenas Vía Nueva. Según el propietario de la vivienda, pues se informa de que las pérdidas se estiman en unos 13 mil quexales aproximadamente, ya que la pérdida fue total. Vivienda de construcción de lámina en el lugar pues totalmente fue consumida por las llamas. En ese lugar solo se reportan daños materiales. Se informa de que también las personas que se encontraban en esa vivienda, que es la esposa del señor Lisandro, propietario de esa vivienda, pues ya se había ubicado en otro sector. Gracias por ver el video.